Hola, mi nombre es Igualesandr Pará Ortega y hoy les vengo a hablar acerca de mi facultad, la Universidad de Antioquia. Yo en este momento estoy cursando el primer semestre de Ingeniería Electrónica. La Universidad de Antioquia está conformada por distintos administradores, como lo son el rector John Jairo Arboleda Céspedes, el coordinador administrativo Oscar Fernando López o el jefe de mi carrera, que es Ingeniería Electrónica, Augusto Enrique Salazar. En la universidad hay distintos lugares, ya sea para el estudio o la recreación. Tenemos la biblioteca central llamada Carlos Emilio Gaviria Díaz, cuyo nombre fue asignado en honor a un reconocido activista y abogado. También tenemos la cancha sintética de fútbol 11, en la cual a veces cuando estoy en el bloque 19 me gusta ir a hacer cosas. Mientras hago tareas, me gusta ver cómo juegan los muchachos. También tenemos la plazoleta Barrientos, la cual fue llamada así gracias a un chico llamado Luis Fernando Barrientos, que movió tras un disparo en 1973, mientras salía por la salida peatonal de Barranquilla. Una de las obras artísticas más representativas y llamativas de la universidad es la fuente del Hombre Creador de Energía, la cual fue producida por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt entre los años 1968 y 1971. Esta fuente, o bueno, está toda representada la búsqueda del conocimiento mediante un hombre, una mujer y una flor de concreto. Y esa es mi universidad. Gracias por ver.